Dulce, canto y sin grito de Luis Señor Ve a esas hermosas aguas y en la calicia El ponte brinda su brazo porque hay pasión Al tiempo junto a sus aguas levanta mi vida Y en el ponte llorando se fue el amor Puede que diga que sí, que no, que sí, puede que diga que no Que sí, que no, que sí, que no, que sí, puede que diga que no Que sí, que no, pero tienes que saber que a mi lado el río negro Nos conocimos los dos Vendrán sus hermosas aguas y en la calicia El ponte brinda su brazo porque hay pasión Al tiempo junto a sus aguas levanta mi vida Y en el ponte llorando se fue el amor Puede que diga que sí, que no, que sí, puede que diga que no Que sí, que no, que no tienes que saberlo, que a mí ya del río negro los conocí con los dos. Puedes que diga que sí, que no, que sí puedes que diga que no, que sí, que no, que no tienes que saberlo, que a mí ya del río negro. Pero no conocímos los dos. No conocímos los dos. Gracias. Gracias. Bueno, y al salto de Tolibri, la pascata de Tolibri, Pol, Horacio, Palmin de Acesor, todas las personas. Un mensaje para el próximo miércoles en las pibes y el próximo 24 nuevamente en la República Argentina. Bueno, nos vemos Hasta la próxima Chao, chao, saludito